¡Hola! Bienvenidos al canal y bienvenidos a NickPlayer. En esta ocasión les voy a encontrar un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a hablar del drama El Cheme Sols. Vamos a hablar de su segunda temporada. Vamos a hablar sobre qué podemos esperar sobre su segunda temporada que sabemos que se va a frenar en diciembre de este año y que va a contar con 10 capítulos concluyendo la historia que terminó en el capítulo número 20 del domingo 28 de agosto así que sin más vueltas comencemos como saben cuando salió el capítulo número 20 después salió un tráiler un teaser de lo que veremos en la segunda temporada fue muy corto pero viendo las imágenes podemos sacar algunas conclusiones de lo que quizás no puede esperar en la segunda temporada para empezar tenemos el renacimiento como de un ave fénix de Hanguo que ya sabemos que lo estaban cremando lo estaban quemando él agarró la piedra de hielo y renació vemos que tiene como más poderes vemos que puede pelear contra otras personas se lo nota más maduro más serio y con mucho más fuerza entonces podemos esperar un Hanguo un poco más serio un poco quizás más oscuro del que teníamos en la primera temporada una de las cosas que no se sabe es qué va a pasar con el príncipe ya que ahora que se descubrió que la estrella escondida la tenía Hanguo él tendría que ser el verdadero heredero y tendría que estar reinando Hanguo así que vamos a ver qué va a pasar porque bueno con esto que hizo Jin Mu se desmascaró todo y bueno ahora Hanguo tendría que estar reinando todo otra de las cosas que vamos a ver en la segunda temporada es y sigue la relación del señor Park con la sirvienta King ya sabemos que los padres postizos de Hanguo finalmente terminaron la temporada juntos en el teaser trailer de la segunda temporada se los ve de nuevo ellos dos vamos a ver si sigue esa relación si no si después de lo que pasó con Hanguo algo cambió a quienes también vemos en el tráiler teaser vemos a Choyeon y a Dagu a los dos se lo ve diferente a Choyeon se la ve como mucho más seria no se la ve tan alegre como siempre hay que recordar que Mu de Okji cuando era controlada por Jin Mu mató al señor Jin o sea al padre de Choyeon así que yo creo que eso va a tener que ver mucho con la segunda temporada entre la relación de Choyeon y Dagu porque a Dagu también se lo ve bastante serio se lo ve con otro look se lo ve como más triste más enojado y vamos a ver si sigue esa relación entre Choyeon y Dagu porque yo creo que bueno para esta segunda temporada pueden cambiar sus personalidades un poco de lo que fue la primera temporada por último pero no menos importante vamos a hablar de Naxxu que vemos que renace ya vimos que Mu de Okji se tiró ahí al mar vemos que se hizo como piedra pero vemos que dos almas se la llevan bueno quizás esas dos almas que se la están llevando sacan quizás de adentro el alma de Naxxu y la hacen renacer no sabemos cómo porque su cuerpo fue cremado hay que acordarse que el cuerpo de Naxxu fue cremado pero se la ve renaciendo se la ve nueva se la ve muy linda la verdad la actriz se la ve distinta como ella falleció así que bueno vamos a ver cómo regresa Naxxu si explican por qué vamos a ver también si va a haber una historia de amor entre Naxxu y Han-Woo ya sabemos que Han-Woo y Naxxu estaban juntos obviamente cuando estaba Naxxu en el cuerpo de Mu de Okji hay que saber que también antes que Mu de Okji se vaya corriendo ella se dio cuenta despertó del hechizo de Shin-Mu gracias a Han-Woo y se dio cuenta que apuñaló a su amor entonces hay que ver si en esta segunda temporada ella puede estar con él si no se siente culpable de todo lo que hizo por más que haya sido controlada por Shin-Mu vamos a ver si ellos tienen una historia de amor yo creo que puede haber una historia de amor entre Naxxu y Han-Woo aunque no va a ser la misma química yo creo porque es otra actriz no es la misma Hun-Sung-Min que hacía de Mu de Okji hay mucha gente que no quiere esta historia de amor nueva porque no es la misma actriz pero hay que recordar que Naxxu siempre estuvo en el cuerpo de Mu de Okji así que el amor sigue estando entre comillas entre Han-Woo y Naxxu lo que cambia es el cuerpo pero sigue estando la misma esencia la misma alma así que bueno habiendo hablado un poco de lo que podemos esperar de la segunda temporada de Shin-Mem Souls me pueden dejar acá abajo en los comentarios ustedes que esperan para esta segunda temporada creen que va a haber una historia de amor entre Naxxu y Han-Woo o no así que bueno espero que les haya gustado este vídeo hablando de la segunda temporada yo supongo que va a ser el último vídeo hablando de el drama hasta que empiecen a salir más spoilers de la segunda temporada así que si les gusta al Xem-Mem Souls si quieren enterarse de más cosas al Xem-Mem Souls de la segunda temporada no olviden dejar su like y suscribirse porque obviamente voy a traer más detalles cuando se vayan filtrando vídeos imágenes y cosas de la historia de la segunda temporada las voy a ir trayendo al canal para que todos estemos informados y sepamos que nos espera la segunda temporada así que bueno espero que les haya gustado el vídeo no olviden dejar su like suscribirse para más vídeos así y sin más que decir nos vemos en la próxima en más Nickplay chao